Ya estoy aquí un poco pa' para ir a finalizar y dijo porque ya me bajaron con estas cosas que he dicho desgraciado porque si no me fijo a ver a donde estuvieran con las cosas y yo le fijé ahí en el poco reno y ya estoy desgraciado me ha dicho y yo a mi hijo fue detrás de la carrera de ellos y ellos salen huyendo y esta el sombrero y me lo aventaron y vine yo y vine en carrera detrás de ellos y hoy día llegué a mi casa y por aquí voy a amarrar el caballo Chau y chile gracias a Dios que llegué a mi casa y por aquí y 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